¿Cada cuántos días estás viniendo? Cada tres días Todavía no terminamos Correte para allá Miren cuántos tiros Ayer que me estaba doliendo el talón Mira, me dice mi hijo No, mamá, pregúntalo por qué No le digan por qué Todo es que le trae dinero No, 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 no No, 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 no ¡Ah! ¡Ahí! Es la primera vez que le estamos haciendo estos movimientos. De hecho, él ha traído su brazo flexionado. Apenas ayer empezó así. Pero sin la rehabilitación no lo puedes pasar. Sí, pues no podía. Porque las contracuras no le dejan. Ponte bien el medio de la camisa. Te vas a sentar, no sueltes la presa. Siéntate, con tus rodillas para acá. Tienes todo pelado de aquí, José. ¿Ya viste? Sí. Es que te dejaste mucho tiempo la venda. Es que la venda hay que cambiarlo. Ah, sí. Y le dije, le dije que le tomara su número de teléfono, pues. Sí, es que no se puede dejar tanto tiempo. ¿Y la venda? Porque se quema la piel. Sí. Y mira, le tiene todo pelado ahí. ¿Ya viste? Te duele. Te duele. Muchísimas gracias. Me duele. Ay, le digo, ay. Me metas partes. Y esos son los músculos. Sí. Yo digo, lo primero ya no tenía más que ver el cuerpo, pero lo estaba cargando por eso, ¿verdad? Sí. 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 Lo que pasa es que los músculos hay que rehabilitarlos. Sí, pobre mi hijo Andrés empezó a hacer masajes. Dice, házmelo, mamá. Le digo, hazlo tú, le voy a ver que tú aguantes. Tú sabes cómo. Empezó a hacerse masaje. Porque le dijo el muchacho que se hiciera masaje. Que no se dejara sin nada más. No, 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 no. Yo digo, ¿qué anda lo voy a traer? Ay, pues es que mira el dinero. Ay, jajaja. Sí, es que mi papá está hablando así como él y el otro, mi hijo se quedó sin trabajo, pues. Dice, ¿a vos no? Sí. Y yo digo, ay padre mío, ¿qué percioso? ¿Nada más dos sitios? Dos nada más Me llevo matando la situación ahorita Ayer fui a vender un poquito ropa de bazar Y después no lo ve, no se paren ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Esa bola que se siente es un nódulo de tu músculo Es una contracultura Es que eso se le debió de haber empezado Hace una semana Y es que no solo a él le interesa quedar bien También a él le interesa que quede bien Sí pues Pues es la presentación del trabajo No, y de todas maneras Porque con esto es lo que trabajamos El brazo Sí, me dice mi muchacho Mamá y no puede esperar otro poco No, le digo hijo ya no Aunque me quede sin comer Lo voy a llevar A mí me interesa ver A mí me interesa ver A su brazo Para que el giropráctico lo vea como está Ya está bien, está mal o qué cosa Hay que rehabilitar Es normal que después de una luxación Cuando se sale el hueso Se rompen ligamentos O se estiran Eso se llama un esguince Y es algo digamos Como si fuera un efecto secundario De la luxación Se luxa el hueso Y se produce el esguince Después Ya digamos Se le da el tiempo Yo les doy 10 días Para que los ligamentos Desinflamen Y hay que rehabilitar El esguince Y si no No se hace así No queda bien Pues no pues Otro movimiento Estás No ya no se vuelve a salir Pero ya no puedes Estirar bien Ya le queda así Como doblar Sí Y pues Este es el 10 Ese es el 10 Ese es el 10 Y eso se evita Con el tratamiento Pero tiene que ser En su tiempo No fuera de 10 Pero ya se lo estamos haciendo Fuera de tiempo Pero el tiempo correcto Era en los 10 días Y son contracturas Haga de cuenta Que en su músculo En su cargo Se le hicieron bolas Son como nudos Se llaman nódulos Sí, 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 sí No estaba viendo La circulación ¿No? Sí Bueno, se puso morado ¿Verdad? Sí Y después Se puso morado ¿Será con el golpe? ¿O qué fue? Se rompen los ligamentos Y se ve sangre Eso produce Como una pequeña Morragia Y es lo que se ve Como morado Ya, 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 ya La rehabilitación duele Es dolorosa Pero es la que te va a recuperar Los músculos Para que ya tengas Este Ejercicio Hijo Cómo morado Es doloroso Es doloroso Debería ¡Ejercicio! Mami, te digo No, no, no Me voy a bañar El señor Lo que te va a tomar El cabello Que nos va a meter Lo que te va a tocar Tanti No sale usted, ¿eh? No, porque luego lo sube en el Facebook. Ahora va a inspirar. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Ah, este tiene todo práctico. ¿Bien? ¡Oh! Sí, porque como no tengo ayudante. Antes que yo le diga, agárra la encana. No, sí es cierto, sí. ¡Oh! Muy bien. Tengo miedo. ¿No te dé copiar de ellos? Sin ellos tienen fuerza. Así eso. Ay, lo bueno que usted es paciente Yo le he dado todo a ser Se da cuenta que va estirando Estaba muy doblado Si, porque cuando primero lo posto no podía Porque los musculos se quedaran encogidos Se estaban encogiendo Y cuanto tiempo ya, ahorita ya no debe de andar ese brazador No, ya no El mando pues lo dijo Lo dijeron, no Toño quítate eso ya Si no vas a quedarte así No, usted ya tiene que bajar su brazador Para empezar a moverlo Le va a llevar un cierto tiempo Que recupere su movimiento normal Y como 4 Para que pueda estar Para que pueda estar Establecido así ya normalmente Como un mes más Unas 3 semanas Pero tiene que estar viniendo Pero tiene que estar viniendo Y la pesa agárrala por el otro lado Si, porque no No podía yo Calar tanto peso Porque me jalaba Igual mismo acá Me jalaba acá ¿Cómo lo sientes ahorita? Ya mejor, porque no podía Agarrar un plato Para lavarlo Y me jalaba mismo acá Y ahorita también sin problema Puedo cargar más el peso El plato no pesa casi Estoy pesado Pero aún así No podía Hacer mucho movimiento Ejercicio Hace esos movimientos Hacia afuera Hacia dentro Dejalo hacia afuera Ahí déjalo Voltea tu mano un poquito más Porque ahí están haciendo fuerza Estos músculos Porque ahí están haciendo fuerza Estos músculos Es como que Dios nos dejó ¿Sabes qué sería bueno? Que le consiguieran algo Así que pese ¿Cuántos kilos de peso? Dos kilos y medio Creo que tienes una especie Para que empieces a practicar En tu casa Y vas a estar viniendo A la rehabilitación Conmigo Y vas a hacer los ejercicios En tu casa Muy bien Levanta tu codo ¿Cómo lo sientes? Sin problema ¿No te duele? No Bájame Ese ejercicio vas a hacer En tu casa Levanta tu codo Y baja Hasta abajo Hasta abajo Cuando bajes deja que estire bien Afloja tu brazo Yo sé que te duele Y que por eso lo tienes como dobladito Pero trata de estirarlo bien Sí Digamos así Y hacerlo así Sí Pero suavecito No rápido No estás Dale en consejo Muy brusco Muy tosco No estás haciendo competencia con nadie Tú solito nada más Quiero que te levantes Y bajas Pero suavecito Y cuando bajas Vas a hacer esto así Ah Así Más afuera Más afuera Lo más afuera Eso Y tus dedos más cerrados Muy bien Muy bien De medida que sientes el puño hijo Eso Subes y giras Cuánto de esos va a ser lo que Hasta que me aburre Hasta que te aburras unos 10 minutos Ah bueno Toda tu rehabilitación tarda unos 15 minutos En tu caso No sé Bueno Ok ¿Cada cuánto tiempo lo vas a hacer? ¿Cada cuánto? Pues todos los días que lo haga unas Dos veces al día Tres veces al día O sea En la mañana En la mañana En la tarde En la noche Tres veces al día Como no ahorita no va a poder trabajar Ah sí Tu trabajo va a ser rehabilitarse Exactamente Para que en tres semanas Ya Ya Este listo Ay sí Para que salga a buscar trabajo en otro lado Ya no con estas señas Ya no Pues ya Pero este Todo esto se le va a desinflamar Se le va a acabar de pelar Ajá Pero eso fue Porque No ve que Tenía la cinta pegada Sí Tenía la Ahora Se ha mojado Se ha bañado Sí Entonces todo eso me da Me metió abajo ¿Ah? No te amo No, es pura piel muerta Ah pura piel Ay ay Porque se metió abajo Sí Y ahorita le puede pasar tu pajito ¿No? Para quitarle la Sí, sí, sí Y echarle una Como una pomadita Sí, sí Un aceite Y sobarle Es una pomadita Primero se pone caliente Y después se pone fresco Ok Ya no le va a poner la venda No, ya no Ay Y Se le va a sobar su brazo Bien Todo su músculo Sobarle Lo más fuerte ¿Qué te pasa? No suave Él o uno No, usted o su esposo O su hermano No sobarle suave Porque suave no le sirve Fuerte Se le tiene que tallar a ti ¿Sí sentiste como te hice yo? No te hice caricias Es fuerte Sí Sí Sí, porque te ayudó bastante Y creo que me lo tenía Ok Entonces Ya no se va a hacer eso tampoco Así quedamos No, esa cosa es fácil Sí, dale Y Hasta la próxima Prima